Federico Gutiérrez Invencible por 360 radio. El exalcalde y ex candidato Federico Gutiérrez presidencial lidera todas las encuestas de intención de voto para la alcaldía de Medellín a escasas ocho semanas de que los medellinenses acudan a las urnas. Parece inevitable su victoria. Medellín históricamente había tenido unas elecciones tanto para gobernación como para la alcaldía, teóricamente corrientes, teóricamente normales, poco dramáticas, con todos los ingredientes de la pincaresca, de los ataques, de la distorsión, de la competencia. Se volvió un escenario atractivo desde hace 12 años, cuando quienes empezaban a liderar las encuestas y eran los mayores accionados perdían. Este hecho ocurrió con Juan Carlos Vélez cuando Federico Gutiérrez ganó. Pasó con el preo Ramos hace cuatro años cuando ganó a Neil Quintero, lo cual fue una sorpresa en la llegada de la izquierda al poder en Medellín por primera vez. En lo que acontece ahora, Gutiérrez, luego de su fallida aspiración presidencial, recibió todas las expresiones en las cuales le pedían aspirar nuevamente a la alcaldía de Medellín. Este medio de comunicación el mes de enero adelantó que Gutiérrez sería candidato a la alcaldía y gran parte de la decisión que lo llevó a aspirar se origina en la administración de Daniel Quintero. Una administración que hoy tiene promediando encuestas un 64% de desfavorabilidad y que podría ser la más polémica en los últimos 20 años y la cual bajará a candidatos muy desconocidos, muy enanos para el debate que plantea un exalcalde y un excandidato presidencial. Desde el comienzo de año, la mayoría de partidos políticos prefirieron no hacer procesos para tener candidatos propios, sino llegar al expreso de Federico Gutiérrez, quien hoy aspira con su partido Creemos y tiene su lista al Consejo. Esta semana se conoció que se presentó una demanda que fue admitida en donde se le solicita anular la creación de su partido Creemos ante el Consejo de Estado. Al parecer sería una demanda de nulidad simple. El demandante fue Luis Humberto Quirales García, quien considera que la resolución que le reconoció la personería jurídica al partido Creemos no es procedente y ha pedido que se declare en una. Es una petición difícil, ya que por tiempos legales esta decisión es improbable que se tome antes de las elecciones. Esto demuestra que una de las fórmulas en las que buscarán frenar a Federico Gutiérrez no solamente es a través de las vías judiciales, sino también políticas inmediáticas. Gutiérrez, sin hacer una campaña intensa como la que realizó en dos ocasiones para ser alcalde, goza de una intención de voto en todas las encuestas superior al 40%, mientras que todos sus contendores ni siquiera llegan a un 20%. Además, como es conocido en la política, adquiere si incluyen o inyectan oxígeno financiero político y mediático a las campañas, tienen unos modos de lectura para entender en dónde estar y en dónde no estar. Esto lleva a que se retiren de otras candidaturas, le retiren los apoyos y busquen llegar a las opciones que tienen capacidad de ganar. Varios candidatos han acusado ese golpe en donde la financiación se está acabando, el apoyo mediático y político se está acabando y difuminando, con una intención de optar por aterrizar en la campaña de Gutiérrez. Tanto es el movimiento que Gutiérrez ha tenido que escribir en sus redes sociales sobre la importancia de la unidad y no maltratar a personas de otros partidos que quieran apoyarle. Porque estaba sucediendo que personas de su entorno y personas políticas de sus listas de asamblea y consejo estaban teniendo actitudes hostiles con candidatos de otras colectividades, a los cuales les estaban pidiendo retirar la imagen de Federico de sus mayas. A pocas semanas de las elecciones, Federico Gutiérrez tiene un horizonte despejado y su rival más próximo está desgastado por ostentar ser el candidato de la actual administración. Juan Carlos Supegui, Albert Corredor y Rodolfo Correa tienen un escenario difícil para poder salir adelante. Mientras que candidaturas como las de César Hernández, Juan Camilo Restrepo, Juan David Valderrama, Felipe Vélez son candidaturas que se ven damnificadas por el efecto arrastre de candidaturas que quieren llegar masivamente a la campaña de Gutiérrez. No hay peligro de que la aspiración de Gutiérrez dé un revés, a no ser que suceda algo extraordinario. Al parecer, no haber intentos de unidad por parte de Federico Gutiérrez en este momento. Una unidad puede restarle más que sumarle y por eso ha pretendido tener unos puentes y conversaciones abiertas, aunque lejos de los partidos políticos, los congresistas y otros candidatos. Gutiérrez se ha cotizado tanto que cerca de cuatro candidatos a la gobernación quieren hacer alianzas con él. Hablan de él en cada entrevista y en su publicidad. Saben que si Gutiérrez supera el umbral de los 500.000 votos en Medellín, va con una fórmula a la gobernación. Fácilmente podría endosarle más de 250.000 votos a su candidato a la gobernación de Antioquia, la mitad de los necesarios para llegar a la entidad. Federico Gutiérrez hoy parece invencible, esto por cuenta de una división que la ciudad está viviendo. Una división álgida fuerte y más palpable que nunca. Una confrontación con el gobierno nacional, con Gustavo Petro. El desgaste de Gustavo Petro es inminente y en regiones como Antioquia se atenúa aún más. Hay una perfecta combinación de factores para que el próximo alcalde de Medellín sea Federico Gutiérrez. Tendría la responsabilidad inmensa de liderar un nuevo proyecto bajo su cabeza de recuperación de la ciudad, que hoy requiere una intervención integral en todos sus frentes. Gutiérrez tendría la responsabilidad de liderar un nuevo proyecto de recuperación de la ciudad, ante lo que ellos lo llaman un abandono total de la administración actual. También han acusado de graves actos de corrupción. Esto lo que va a lograr es impulsar su lista al Consejo de Medellín, a la Asamblea de Antioquia. Su popularidad, su intención de voto y, como no, luego de haber sacado 600.000 votos a la presidencia, puede estar muy seguramente por encima de los 400.000 votos, lo que le haría al alcalde más votado en toda la historia de la ciudad. A nivel de sus rivales, la alcaldía de Medellín históricamente se ha comprobado que solo logra poner, hundiendo la máquina, cerca de 100.000 votos. Así como sucedió hace cuatro años con el candidato Federico Gutiérrez, Santiago Gómez, Alunso Salazar, y sucedió en otras administraciones en donde los candidatos de la administración difícilmente tenían posibilidades de salir electos. Incluso Medellín, durante los últimos 25 años, un alcalde no ha repetido y tampoco alguien que lidera las encuestas ha ganado. Pero todo parece indicar que en esta ocasión todas esas tradiciones se romperán y Gutiérrez ya planea cómo encarar su futuro como gobernante, cómo confrontar un equipo altamente competitivo y, desde luego, crear un ambiente de unidad ciudadana, lo que ha sido uno de sus principales llamados en campaña. Los dos únicos contenedores que puede tener Federico Gutiérrez hoy por parte de la línea oficialista es Albert Correor y por parte de una línea de centro derecha es Juan Camilo Restrepo. Ante el colapso del supuesto Pacto de Versalles, el cual no duró ni siquiera dos semanas al aire, Luis Bernardo Vélez, el exconcejal, exsecretario quien apoyó a Quintero hace cuatro años, se salió a este grupo y no llegaron a acuerdos claros para tener un candidato único dentro de esas cuatro opciones. De manera que las fotos finales serían Federico Gutiérrez, Juan Camilo Restrepo, Albert Correor y seguramente Juan Carlos Upegui, si es que no existe una alianza entre estos dos, en la que muchos han intentado trabajar y los intentos por derrotar a Gutiérrez se harían, se articularían, pero hoy el terreno que tiene ganado lo hace, como muchos lo ven, prácticamente invencible.